Muy buenas, saludos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo on air, ¿vale? Estoy en la ciudad de Barcelona, acabo de ir de compras y, bueno, pues me he comprado un libro, bueno, me he comprado un libro para hacer sorteos, porque hace tiempo que no hago sorteos y, bueno, me he comprado El retorno de Nagash, ¿vale? Que es la novela que hay en español de El fin de los tiempos y que narra más o menos lo que estamos explicando en los libros que os estoy traduciendo, pero bueno, es hasta la resurrección del propio Nagash, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a hacer el sorteo, lo haremos, hoy es 25 creo, o 26, ¿qué os parece si lo hacemos hasta el día, hasta el 10 de agosto? Bueno, 10 de agosto, ¿vale? Cerraremos las participaciones, como siempre, bueno, ponéis ahí participo y ya está, ¿vale? No hace falta que seáis suscriptores de mi canal y nada, simplemente hacer spam para conseguir el libro y ya está y le he enviado un mensaje a Gerard, que me pidió un anda loco buscando un libro y no lo encontraba y yo lo encontré en Barcelona, en Gigamesh, y él lo contactó con la tienda, pero le dijeron que no tenía el libro pero acabo de ir y sí que lo tienen, ¿vale? Entonces lo he cogido y, bueno, te he enviado un mensaje para que me des tu dirección para poder enviártelo, pero no me contestas, de manera que te lo hago saber en este vídeo Vale, chicos, pues nada, solamente esto, ¿vale? Me voy a casa, que hace un calor aquí y entre la huelga de trenes y taxistas y su puta madre, pues tengo el día completo Bueno, pues eso, hacemos sorteo de El Retorno de Nagash, la novela en castellano del fin de los tiempos y lo tendremos abierto hasta el 10 de agosto, ¿vale? A partir del 10 de agosto cerramos ya la participación y hacemos el sorteo, ¿vale, chavales? Pues venga ¡Hasta luego y que vea bien! ¡Chao! ¡Stop!